...en los parlamentos del mundo, porque luego a veces aparejados, ocultos en la formalidad excesiva, se cometen verdaderas patanerías. Yo soy así, y el parlamento es así. Desde la antigüedad, en los ingleses, Churchill, todos los parlamentarios usaban expresiones irónicas, comparaban expresiones irónicas, y aún actualmente, en todos los parlamentos del mundo, no deben de ocultarse en el exceso de formalismo, porque finalmente son los peores. Yo soy como soy, y así voy a seguir siendo. Es mejor apostar una curul, que apostar la dignidad. Una curul, eso con que seas medianamente inteligente y lambiscón, la logras. La dignidad, la dignidad no la logras tan fácilmente. Y yo prefiero quedarme con la dignidad que con la patanería. Prefiero quedarme con la dignidad que con la curul, porque finalmente todo lo que proponemos, todo lo que discutimos, con la mayoría mecánica nos aplastan. A veces legisladores dicen, ¿y para qué subes tanto, Ricardo, si finalmente no te van a aprobar nada? Pues por eso. Porque quizás un trasnochado o que padezca insomnio nos podrá ver a las dos, tres de la mañana y diga, puede tener razón. Por eso nuestra lucha es más complicada. Pero no nos separemos del tema. El debate es el otorgamiento de la medalla de la condecoración al expresidente de la república. Y yo sostengo que no es merecedor de recibirla. Que en su sexenio creció la inseguridad. Que en su sexenio hubo desigualdad y pobreza. Injusticia. Se envileció la justicia. Se usó políticamente a las instituciones. Se destruyeron prestigios por circunstancias políticas. Y hay denuncias interpuestas en tribunales internacionales por genocidio y otros delitos. Y el Congreso mexicano está discutiendo si se entrega o no una condecoración al expresidente. Es más, si tuvieran pudor, sus promotores dirían, no la aceptes. Renuncia. No te sometas al escrutinio del poder legislativo. Porque sabían que estos iban a ser los resultados. Por eso no podemos admitirlo. Y no vamos a votar en favor. Porque hemos sostenido con congruencia nuestra posición política. Y a estas alturas no vamos a regresar. Surgió de manera ilegítima el expresidente de la República y salió de manera ilegítima entregando el poder a quien compró la presidencia de la República. Por eso no le van a hacer nada, porque hay una complicidad manifiesta. Vean ustedes el secretario de Hacienda, secretario de Relaciones Exteriores. El subsecretario de Hacienda, o sea, ministro de la Corte. El otro jefe de esto. O sea, no van a hacerle nada. Y aquí van a aprobarla la mayoría del PRI y del PAN, porque ya hay acuerdo previo. Claro. Y luego mañana vienen los embajadores, Patricia Espinosa y el compadre y el otro lambiscón del de Hidalgo. O sea, están envileciendo las instituciones. Pero nos vamos a reservar ese debate. Y es lo único que tenemos. Aquí no quisieran escuchar voces discordantes, pero se aguantan. Ahí están chiflando los intolerantes. Imagínense, chiflando los intolerantes. No les gusta que les digan sus verdades. Por esa razón nosotros estamos en contra de que se otorgue por esta permanente el beneplácito para que reciba la condecoración el señor Calderón. Son razones de peso. No son asuntos personales. Nunca trivializaremos un debate público republicano con un asunto de carácter personal con nadie. Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos el senador Alejandro Encinas para hablar en contra de este tercer... Yo sí recuerdo 70 años de amargura Yo sí recuerdo tu partido y a su casi dictadura Jamás olvido la represión a nombre de la paz Tampoco aquel octubre ni el asesino de Azortaz Yo sí recuerdo la guerra sucia que sigue vigente Desapareciendo a todo el que pensara diferente Me acuerdo de Salinas y la devaluación Yo sí recuerdo su sexenio por imposición Tampoco aquel octubre ni el asesino de Azortaz